En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. y nos invita a poder transmitirnos en la vida o transmitir la fe en la vida a través de predicar quién es Jesucristo en orden a este mandato que hemos escuchado que Jesús hace. La pregunta es, ¿hago este mandato como cristiano, como hijo de Dios? ¿Hago presente a Jesús en medio de nuestros ambientes, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra escuela? ¿Hago presente la doctrina y el testimonio de amor que he recibido en nombre de Jesucristo? Creo que a veces nos falta conversión. Creo que nos falta estar convencidos. Estamos convencidos de que Dios nos debe de ayudar, pero no estamos convencidos de ayudar nosotros entonces a Dios. Es importante que hagamos de nuestra fe una situación carismática. Es decir, que desarrollemos nuestros carismas dados por Dios. Y hoy vemos en el Evangelio como el mandato que les hace Jesús a los once va acompañado de hechos concretos. Es decir, manifestaciones de que el Evangelio y Jesucristo están presentes no solo de palabras, sino también entonces de hechos. Quiero compartir contigo también esta publicación que la llamé solo un momento y dice, no busques hacer todo, busca hacer lo que Dios te pide. No busques hacer solo lo que te gusta, porque no todo lo que te pide Dios te ha de gustar. Busca ser espontáneo en lo que haces. Si empiezas a cuestionar lo que tienes que hacer, terminarás muy posiblemente no haciéndolo. Y hoy decide terminar diciendo que quieres hacer un momento de oración. Pero decidete a que puedas hacer entonces algo concreto, que anuncie el reino de los cielos, que anuncie el mandato que has recibido, que dé testimonio del mandato que has recibido de predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda, permanezca con ustedes. Amén.